El Inegi nos los ha dado en sus diagnósticos y estadísticas muy claramente. En particular a las empresas, el costo desde el robo de mercancías, la protección, el cohecho, el cobro de piso, tiene un impacto de 75 mil millones de pesos, según las cifras del propio Inegi. La violencia y la inseguridad a México le cuesta 200 mil millones de pesos al año. Esas son las estadísticas que el Inegi nos da. Y ahí es donde está prácticamente el 2% de nuestra economía, del presupuesto nacional que podría destinarse al desarrollo económico, al fortalecimiento de la infraestructura, en fin. Ese es el costo que tiene la violencia en todo el país y ese es el reto que tenemos efectivamente. ¿Y cuántas empresas cierran por cuestión de violencia? No tengo el dato, la verdad. Lo que sí le puedo decir es que el 30% de todas nuestras entidades económicas, de la economía formal o de la informal, según el mismo Inegi, tienen una afectación por parte de la violencia. De alguna manera a sus empleados, a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes o a la misma empresa. Una última pregunta no más. ¿Tienen empresarios que estén en estos momentos privados de su libertad o no localizados? Empresarios y ciudadanos en todas partes, en cualquier parte del país donde el secuestro sigue siendo uno de los retos importantes en materia de seguridad. El trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial, el Comisionado Especial Antisecuestros, se han rendido resultados en algunas partes del país y empieza a trabajarse en otras partes del país. Pero todavía es un fenómeno que no se ha exterminado, que no ha bajado. ¿Cuántos aseñados tendrán ustedes? No, es un dato que no se puede conocer porque comprenderá usted que una familia afectada, la primera esperanza que tiene es que regrese tu familiar al seno del hogar de la familia. Y en muchas ocasiones no se reporta o se reporta con todo sigilo a las autoridades correspondientes. Lo que sí puedo decir es que hemos recibido el gobierno federal de la propia Secretaría de Defensa Nacional, en el caso de los estados en donde están haciendo guadrivancia por la Policía Federal y de los gobiernos de los estados, el trabajo solidario, sigiloso, para trabajar la denuncia y para la protección de las víctimas, para combatir el secuestro y el cobro de piso. En eso sí estamos trabajando.